We don't, we're not born with you, we don't, we're not born with you, we don't, we're not born with you, we don't, yeah 1979, 2005, eco, solo somos eso, recuerdo Tú sabes, éramos chavales, nadie dijo que crecer fuera fácil, vale Mi tag en las paredes de la escuela con un mar que era de masera, el peor alumno de mates del planeta ¿Cuántos días son? Yo fui feliz solo con un balón, este blog vio como perdieron el color Supervivencia es lo que la vida busca, por eso en tu reproductor somos hijos de puta No puedes correr más que el tiempo, arranco una hoja, redacto con un carácter enfermo Mejor que esa parte porque es cierto, hoy rappers de todas las edades ya saben que es cierto El original sonido del barrio, el underground es como caminar por un charco con barro Soy la sorpresa del que no me conoce y me ganó el respeto de tu pose currando Permanecer, otro amanecer, sentado en un bar con una taza de café Porque a esta hora ya no queda nada que hacer, solo esperar hasta que llegue el tren y volver Soy como un tag en un rincón, hoy juego con el trazo de este flow Lo he encontrado en el subsuelo, es auténtico, este es el eco de su voz Soy como un tag en un rincón, hoy juego con el trazo de este flow Lo he encontrado en el subsuelo, es auténtico, este es el eco de su voz Ya ha pasado otro invierno, mis estados mentales podrían llamarse cielo e infierno Con un sonido auténtico te doy lo que tengo, tú escucha atento el eco aunque sea de lejos El año da igual si la mierda es buena, las agujas se claman en los discos e inyectan música en tus venas La calle es una escuela, tu banda no puede hacer nada cuando el bombardero de días vuela El núcleo de la civilización es como el asfalto y los árboles más altos son las grúas de construcción Antes de que pongan en el suelo mi sello, escupo y el grupo identifica mi 1-2 Cuántos caminos, cambios de ánimo en medio del tráfico, a veces no sé cómo coño es salido Mirando el reloj hasta que separe el motor que tenemos en el tórax, puede que sean horas Soy como un tag en un rincón, hoy juego con el trazo de este flow Lo he encontrado en el subsuelo, es auténtico, este es el eco de su voz Soy como un tag en un rincón, hoy juego con el trazo de este flow Lo he encontrado en el subsuelo, es auténtico, este es el eco de su voz ¡Gracias! ¡Gracias!